Bueno, el experimento es... Espectros atónicos y liones metálicos. Y eso tiene que ver con dos temáticas que estamos... No estamos reflexionando rápidamente, pero vamos a ver más rápido. Pusimos esto como ejemplo en algunas de las sesiones pasadas. Podría ser, pero no lo vamos a hacer en este caso. ¿Puedo decir? Sodio, elemento químico, metal alcalino. El cual puede oxidarse. ¿Cómo? ¿Cómo que gracias oxida? ¿Quién era? ¿Quién era? ¿Quién era? Sí. Más un electrón. Bien. Podríamos determinar la constante del equilibrio de esta fracción química. Y sería la concentración de sodio por la concentración de electrones entre la concentración de sodio atónico. Bien. Al equilibrio. Respecto a la concentración. Bueno. Este cociente nos va a decir, finalmente, la proporción entre la especie oxidada y la especie reducida. Y, al mismo tiempo, entonces, ese cociente nos va a decir, ¿qué tan fácilmente se oxida o se? No es una diferencia. Es decir, si este cociente nos da un número entero, lo que nos dirá es que es más fácil la oxidación porque habrá una mayor proporción de esto que la reducción, porque habrá una menor proporción de esto. Si el cociente nos da un número menor que uno, menor que cero, entonces, la conclusión será la opuesta. Es más fácil la reducción que la oxidación. Por lo tanto, este cociente, estamos en equilibrio, este cociente será proporcionado al potencial, en la forma que lo escribimos, sería de oxidación. Y este potencial de oxidación, para especies eólicas, es lo que vimos que describe la ecuación de energía. Este cociente. Esto podría suceder si el sodio, por ejemplo, el sodio, el sodio, entra en contacto con agua, y entonces, por la probabilidad del agua, se disociara, formando un sodio, más electrones, etcétera, etcétera. Y sigue siendo el sodio de oxidación. Y esto lo definiríamos a partir de la ecuación de energía. Nada más, esto es posible si, si yo uso sodio metálico, voy a obtener esto. Nada más que debido a la ecuación del agua, ahora aquí hay una ecuación química, que era la finalmente, que tenía OH. Serían dos veces. Más o menos. Entonces, es una forma que se puede tener bases de oxidos con metales alcalinos. Si yo uso potasio metálico, lo pongo en agua, se producen millones de potasio, que formarán mi oxido de potasio. Un último comentario es que, esta reacción, así como está, si uso sodio metálico, potasio metálico, o litio metálico, esta reacción está tan favorecida de este lado. Es tan fácil, es tan fácil la oxidación del sodio, que libera una gran cantidad de energía. Y la libera tan rápidamente que es posible. Hay que tener mucho cuidado. Recuerdo hace años que tomé yo un diplomado en seguridad ambiental. Seguridad en la misma ambiental. Estudiamos las normas de seguridad, normas internacionales. Recuerdo que uno de los conferencistas nos mostró una fotografía de lo que quedaba dentro del edificio, nada más sería el curso de él. Me decía que ese edificio quedó así, después de que llegaron los bomberos que se estaban incendiando. Se estacionaban enfrente, trabajaban las mangueras, conectaban las mangueras, abrieron la llave, le echaban un chorro de agua y le dijeron ese ¡pum! Era un depósito de sodio metálico. Nunca nadie les dijo que lo que estaba quemando era un almacén de avión, no había socio metálico. Llevaba una cosa esta vez. Sí, el incendio se apagó al milismo, pero de difícil que no les expliqué todo. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado e informarse con lo que usted trabaja o va a trabajar. Ahora, esta reacción ustedes la van a hacer hoy, pero en unas condiciones de no ver que no les explote, ¿sí? Tampoco que revienten ni tampoco que truene ni siquiera la evaluación final, al contrario. Ni siquiera en sentido figurado. La reacción la van a hacer, pero en otras condiciones. Sonido no es a sonido metálico. De hecho, usarían algo parecido a esto. Serían los rubros de sodio, la sal de sodio, con el almacén de floro. Pero, con una fuente de calor. Finalmente, esto debido a esta fuente de calor, la que proporcionaría equivalentemente la probabilidad del agua, va a provocar la ionización del sodio, a través de la oxidación del mismo, porque está el electrón. Ahora, ¿cuál electrón es el que está perdiendo aquí? Debemos recordar el sodio, su número atómico es 11. ¿Cuarto? Tiene un electrón, aunque se siente más respeto al gas, el nombre correspondiente previo, en cuanto a la regla electrónica. Entonces, tiene un electrón fácilmente semible. Es decir, es un elemento muy electropositivo, más que electronegativo, más que un donador de electrones, más que un aceptor de electrones, perdón. Se tendría siendo un donador de electrones. De hecho, este potencial significaría qué tan fácil donador es, o qué tan aceptor de electrones es. Si fácilmente se oxidan, quiere decir que es un fácil donador de electrones. Si difícilmente se oxidan, más que fácilmente se reducen. Ese electrón es un aceptor de electrones. Y este electrón estará sujeto a los protones electrostáticamente, sujeto a los protones del núcleo del sodio, dependiendo de la posición que ocupa respecto al núcleo del sodio. Es decir, este electrón, esta separación de este electrón, es proporcional a una cierta cantidad de energía. Y esa cantidad de energía corresponde a el orbital que ocupa. Entonces, si yo puedo medir, o caracterizar, o identificar esta energía, yo puedo entonces identificar la energía del orbital. O al revés. A través de la energía de Posa, Medica, Nota de Extrabasión. Imaginen que toman ustedes una muestra cualquiera. Y les piden que identifiquen lo que hay allá dentro. ¿Cómo lo podrían hacer? De una forma es tomar un poco de esta apuesta. X. X. X no por valor. X. Porque es la opuesta. X no la conocemos. Y la ponemos en una fuente de calor. Para oxidarla. O sea, si caracterizamos la energía de esta oxidación, y esta energía correspondiera, por ejemplo, a esta energía, podríamos, al menos sugerir, que en este material que nos dieron, en la proporción desconocida, pudiera haber solido. Así, yo puedo caracterizar la energía de, después del sol, yo creo que también ando a la perilla hacia la derecha, el perillo, ¿no? ¿Cierto? 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 Con las imágenes que usamos, lo vamos a ver el perillo. Y luego sí, con una fuente de calor. Pues, probablemente lo que voy a obtener, será, perillo, dos más, más doce de los colores. Más, o la energía, N. Esta energía, N, corresponderá, a estos dos electrones. Y como estos dos electrones, ya no es uno, sino que son dos, esta N es fabricado, la energía de estos dos electrones, de este átomo, será la energía de este electrones. Por lo tanto, yo podría, obtener, la identidad energética, relacionada, con la identidad de los electrones, en los orbitales de cada átomo. Entonces, estamos ante, una, muy, importante, y simple, forma, de identificación, una forma de análisis. Esto, que ahora lo diríamos así, fue descubierto, de manera, o así accidental, por, Gustav Kirchhoff, y, Robert Puntz, y Robert Puntz, ¿le suena su nombre? El inventor del mechero, no es del mundo igual, los mecheros, está el de fiche, etc. El de Puntz, el de Puntz, trabajaban ellos, para la industria, minera británica, y, hoy, Europa, por lo tanto, colaboran con los británicos, sino con los alemanes, y todas las empresas, de distintos países, mineras, mineras de carbón, y, eh, se ve dando cuenta, los químicos, que podían identificar, la pureza del carbón, cuando lo quemaban. Dependiendo de la apariencia, de la combustión del carbón, se podría mostrar, más limpio, más sucio, por la presencia, de otros, minerales, vamos a decir. Eh, Robert Puntz, con Kirchhoff, tratando de, bueno, de, diseñar un dispositivo, que les permitiera, tener una flama, más limpia, más limpia, más pura, a partir de, de, de gas natural, para poder, quemar, muestras de carbón, y poder, este, medir la pureza. Se dio cuenta, que, a veces, junto con el carbón, a cuando, usaban el museo, que había diseñado Puntz, se veían, de repente, flamas, de diferentes colores. Y se empezaban a preguntar, ¿por qué? Terminaban, dando se cuenta, que, dependiendo de la contaminante, que es contaminante, que estaba presente, en la nuestra del carbón, era el color, o colores de, flama, que se observaba en el mechero. Entonces, empezaban a asociar, colores, con elementos hilos. Encontraron, una, una variedad, o espectro, de colores, que correspondía, a diferentes elementos químicos, e incluso, descubrieron, de los elementos químicos, que se desconocieron previamente, a los trabajos de ellos. Fundado, un poco también, de la, este, o, pico, que es la base, del análisis, de la materia, en química, en biología, en astronomía, en el mundo moderno. Y además, posteriormente, se encontró, se descubrió, se asoció, que estas, este, fueron, estos colores, correspondían, una se descubrió, por otro lado, el electrón, correspondía, a la estructura, atómica, de los elementos, existentes en la naturaleza. Entonces, aquí, a través de los elementos, del tipo, se va armando, la química, modiana, después de la, de la postulación, de la, teoría, de, ¿quién fue? Ese me fue, Y, 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 ahí, se los dejo, bueno, vayan viendo su material, porque el experimento, que van a hacer es, a diferentes muestras, de, salles, de cloruro, de diferentes elementos, que yo les voy a proporcionar, quizás, o algunos, que no contáramos, con los cloruros, van a asociar, lo que ustedes observen, con la estructura electrónica, que ya conocemos actualmente, de acuerdo al modelo, del modelo atónico moderno, no, modelo atónico de, este, no, anteriormente, ¿eh? Dalton, la teleotónica de Dalton, Dalton, fue Dalton, Dalton, pero Dalton, no estudiaba, no fue el que descubrió, el Dalton mismo, ese problema de visión, donde confunden, el verde y el rojo, el modelo atónico de Dalton, 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 es conceptual, no tiene forma, empieza a, rescata, el concepto, eh, de demócrito, iba a ser democrático, no, porque era de demócrito, no se iba a confundir, la química no democrática, aquí no es por votación, aquí es por evidencia, el modelo atónico de demócrito, lo rescata, eh, los trabajos de Dalton, posteriormente, se descubre, el electrón, es Rutherford, el que proporciona, al primer modelo, de estructura de atónico, que, ya, se identifica, que en él, hay de alguna manera, cargas eléctricas, que ya habíamos visto, brevemente, cómo se habían descubierto, las eléctricas, en el siglo XVII y XVIII. Bueno, bien su material, y, pongamos trabajo.